Hoy es lunes 5 de abril. ¿Qué te parece si empezamos la semana? Con mucha información. Hoy te cuento de un desfile inédito de 22 momias de reyes y reinas del antiguo Egipto. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Empezamos hablando de Francia, que va a vender ahora autotest rápidos de COVID-19 en farmacias a partir del próximo 12 de abril, según indicó el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran. Precisó que no estarán disponibles en grandes superficies porque debe facilitarlos un profesional sanitario. Se trata de una prueba que puede realizarse en casa sin la asistencia de personal sanitario y se realiza con un hisopo adecuado que se introduce unos 3 centímetros en cada fosa nasal. Requiere menos profundidad en la nariz que el hisopado nasofaringeo para las pruebas convencionales de RT-PCR y es menos incómodo. Hay que recordar que el confinamiento atenuado entró en vigor anoche y será por cuatro semanas, según afirmó el mandatario francés en declaraciones en la que extendió a toda Francia el tipo de confinamiento que ya regía en 19 departamentos del país. La Unidad Médica Presidencial de Argentina brindó este domingo el parte oficial sobre la salud del presidente Alberto Fernández, quien dio positivo de coronavirus el viernes por la noche. Se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad y seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio bajo control médico continuo, según precisa el comunicado. Además, explicaron que el cuadro clínico es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente. Hablando de vacunas, han pasado casi 109 días desde que se administró la primera inyección de la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. En total, han aplicado 161 millones de dosis. Casi 60 millones de personas están completamente vacunadas. En el marco de la campaña de inoculación masiva, alrededor de 41 millones de adultos mayores estadounidenses recibieron al menos una dosis de la vacuna. Y el 54,7% de los estadounidenses mayores de 65 años están totalmente vacunados. Actualmente hay tres vacunas autorizadas en este país. La de Johnson & Johnson, de una dosis, y las de la alianza Pfizer-BioNTech y Moderna, que llevan dos dosis. El Papa Francisco instó a la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en la distribución de la vacuna contra el COVID-19 y a promover su reparto, especialmente en los países más pobres. Esto fue en el mensaje de Pascua que pronunció desde el interior de una vacía basílica de San Pedro. En esta segunda semana santa anómala, por las restricciones, el sumo pontífice denunció que la pandemia todavía está en pleno curso. La crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres. Y lo que te adelantaba, un desfile inédito de 22 momias de reyes y reinas del Antiguo Egipto, entre los cuales figuraban Ramses II y Hatshepsut, se produjo el sábado por las calles del Cairo, en dirección a la nueva morada de los faraones, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. ¡Majestuoso el despliegue y el show que los egipcios pudieron vivir a través del streaming! El trayecto de unos 7 kilómetros entre el Museo del Cairo, donde las momias descansaban desde hace más de un siglo, y el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que duró unos 40 minutos y se realizó bajo una alta vigilancia policial. Las momias no serán expuestas al público hasta el próximo 18 de abril, pero de ahí en más, se puede visitar el museo de manera presencial, como también en forma virtual. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. El príncipe Hamza bin Hussein, heredero al trono de Jordania, denunció que está bajo arresto domiciliario en el contexto de una serie de operaciones del gobierno contra los críticos del régimen. En unos videos que su abogado envió a la cadena BBC, el príncipe Hamza asegura que el jefe del Estado Mayor le comunicó que no puede salir ni comunicarse con nadie por críticas al gobierno o al rey expresadas en reuniones a la que supuestamente asistió. Asegura que también su familia y todo su personal han sido detenidos en el palacio de Al-Salaam, en las afueras de Amman, la capital jordana. Bien, y la ministra francesa de Deportes, Roxana Marassinanu, aseveró que existen posibilidades concretas de que Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, se posponga por segundo año consecutivo en medio de la crisis por la pandemia. Francia, que entró en un tercer confinamiento nacional para contener la propagación del coronavirus, no vio, sin embargo, afectado a los deportes profesionales en gran medida. Sin embargo, el abierto francés, que está programado desde el 17 de mayo al 6 de junio próximo, corre el riesgo de volver a ser pospuesto. Hablando de tenis, el polaco Hubert Hurstak, 37 del mundo, ganó en la tarde de este domingo de Pascua el título del Masters 1000 en Miami, Estados Unidos. Es un máximo logro en la corta carrera que tiene, la primera copa de este tipo de eventos. El polaco superó al joven italiano Janik Sinner, de 19 años, 31 en el ranking, por dos sets a cero, con parciales de 7-6, 7-4 en el tiebreak y 6-4, en un partido que duró una hora cuarenta y tres minutos. Por otra parte, en la rama femenina, la australiana Ashley Barty, número uno del mundo de la WTA, revalidó su título del Miami Open gracias al abandono de la canadiense Bianca Andreescu en el segundo set de la final. Y el retorno de los grandes monstruos del cine, King Kong y Godzilla, le dio el impulso que necesitaba a la taquilla después del golpe que sufrieron a causa de la pandemia, que aún está latente y amenazante. Tras el éxito del estreno en China y en América del Sur de Godzilla vs. Kong, de Adam Wingard, The Warner Brothers Pictures y Legendary Pictures, el film desembarcó en las salas de Estados Unidos y estiman recaudaciones de 48,5 millones de dólares en 3.064 cines norteamericanos entre el miércoles y el domingo de la semana que acaba de culminar. Fue la mayor participación para una película desde que comenzó la pandemia. Hasta el número de teléfono móvil de Mark Zuckerberg. El fundador y CEO de Facebook fue conocido con una filtración de datos en la última y masiva grieta de esta red social, que en realidad afectó a 530 millones de personas en todo el mundo. El nombre, la ubicación, la información de matrimonio de Zuckerberg, la fecha de nacimiento, hasta su identificación de usuario de Facebook se encontraban entre los datos personales que fueron publicados en un foro de hackers el sábado pasado. Sin embargo, al parecer, se trata de una base de datos que ya había sido filtrada en 2019, que había sido incluso arreglada según la empresa que emitió un comunicado a los medios de comunicación. La base de datos parece ser el mismo conjunto de números que circulan entre los hackers, al menos desde enero, dijo Alan Gall, cofundador de la firma israelí de inteligencia contra el ciberdelito Hudson Rock. The Weeknd nos trae hoy la música, pero no por un lanzamiento, sino por un gesto de solidaridad. Anunció que donaría un millón de dólares a los esfuerzos de ayuda en Etiopía, donde un conflicto en curso entre el gobierno y la región de Tigray resultaron en miles de muertes y más de un millón de personas desplazadas. Hay que recordar que Abel Tesfey es canadiense, hijo de dos inmigrantes etíopes. Y a través de sus redes sociales, anunció la donación de un millón de dólares, además de dejar el enlace para que sus fanáticos también contribuyan. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.